Hola amigos como andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les voy a mostrar un par de páginas para conseguir skin gratis En total van a ser 5 páginas Bien, les voy a enseñar como conseguir las skins gratis en cada una Como poner los códigos, como depositar, que hay que hacer en cada página y así La primera que seria esta, es ese burrol Muchos las conocerán, voy a dejar todos los links en la descripción Bien gente, que es el primer link Esta página me van a estar dando 3 cajas gratis, completamente gratis Solo por usar el código, ok Entran desde el link, se loguean con Steam con lo que se y le van a dar las 3 cajas gratis Que es la página o esta página de ruleta, de crash, de cajas, de dados y de batalla de cajas Lo más normal es usarlo en la ruleta, bien Yo por ejemplo tengo 4 diamantes porque ya aposté un par de veces en esta página Cuando apostas en la ruleta o en donde sea, te da diamantes como regalo Y eso diamante pues salió una caja y te va a dar un objeto, bien Por ejemplo a mi me salió, uy a veces tiene bastante suerte y me salió la escopeta Me salió esto, lo vendo porque no me interesa y se lo apuesto al verde todo, bien Apuesto 6 centavos al verde, si sale estaría multiplicando por 14, bien Y si no sale perdería lo que gano Tienen el link en la descripción de las 3 cajas Los que les salgan la caja véndenlo y apuestenla como quieran Si quieren retirarse algo de una, retírenselo Pero creo que hay que depositarlos antes de retirar, bien Así que nada, pasemos con la siguiente página Siguiente página que seguramente no conocerán Se llama FreeSkins ¿De qué se hace esta página? Bueno, esta página se basa en hacer encuestas por así decirlo Y por hacer encuestas te van a ir dando saldo Como ven está votada o verificada 5 de 5 estrellas por TruthPilot Que es una verificación muy conocida en Estados Unidos Acá en Argentina no se conoce mucho pero en Estados Unidos es muy conocida Si entran desde el link de la descripción Le van a estar dando 100 monedas gratis solamente por usar el código Ok, hay gente que eso si no me equivoco que vale a 0.1 dólar Algo es algo, bien Pero bueno, ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos acá a Earn Para conseguir dinero Van acá a Start Earning Y acá tienen todas las ofertas Bien Yo les recomiendo que hagan la de Toro Porque son las más conocidas Y hay algunas que por ejemplo si las es tal vez no te pagan Porque está bubiada o por lo que sea La de Toro pagan todas por así decirlo Acá me dice que tengo el adblocker Después lo desactivan ustedes a mí Yo ahora no voy a poner más a conseguir monedas Y esto es más que nada para el celular Bien gente Pero ponerle si tienen algún emulador de celular O lo que sea Le van a servir también mucho Como por ejemplo este Es solamente para IOS Dice Instala la aplicación Y ábrela Y por hacer eso ya te van a estar dando 30 monedas Después Bueno este es más complicado ¿No? Pero te da 12 mil monedas y en Android Descargar la aplicación de Toro Usarla Y depositar por lo menos 200 dólares Y te va a estar dando casi No 121 mil monedas No 12 mil Es un montón Pero bueno hay que depositar 200 dólares Pero la más barata Ponele esta ExpressVPN Descargarla y usarlas En IOS 30 monedas Pum Esta Descargarla y empezar la prueba gratuita 500 monedas Por ejemplo esta Pueden poner la tarjeta Empiezan la prueba gratuita Que serán de 3, 2, 4 días Y la sacan Así no se le renueva automáticamente Y pum Consiguen 500 monedas Y van haciendo así Tarea Yo tengo 200 monedas Porque hice un pan de tareas Para ver si funcionaba Y funcionó Y van acá después Cuando quieran una skin Van a shop Si tienen un montón de métodos Para elegir Para retirar Ya pueden retirarlo Si quieren la plata Si quieren alguna criptomoneda Si quieren una skin de counter De Fortnite De Roblox O de LOL O si quieren directamente Una Giscard Ya sea de Steam De Play De Xbox O donde sea Supongo que queremos una skin del CS Que el video es para eso Ponen acá En short buy Y ponen menor precio Que es lo que van a poder conseguir ustedes Y por ejemplo Acá en la skin más barata Sale 300 monedas O sea que por hacer 4 o 5 tareas Muy sencillas Ya se pueden retirar Una skin gratis Está muy buena la página Como ven hay un montón de skins Para retirar Hay una banda Y no son tan caras Bien Por ejemplo Esta sale 4000 monedas Que es una reskin Así que nada Pasemos con la siguiente página Siguiente página Muy conocida por todos Hellcase Si no la conocen Tienen el link de la descripción Que por entrar De ese link Van a estar dando 0.30 centavos Un montón Completamente gratis Y que es esto Bueno Es una página de cajas De upgrades Es más parecida A lo que vendría a ser Skin Club No como las otras Yo tengo 0.39 centavos Bien Es bastante ¿Cómo se pone el código Para obtenerle dinero gratis? Van acá al más Y en el más acá Ponen Asylum O directamente Entran desde el link De la descripción Bien A mí me dice que no puedo Porque obviamente es mi código Pero si hacen eso Ustedes se les va a estar dando El dinero gratis Tengo 0.39 centavos Voy a abrir una caja Para mostrarles Por ejemplo Yo estaba buscando una caja Que se pueda abrir Hay un montón también Que son de batallas Pero bueno Yo quería una caja Que se pueda abrir Hace 16 horas Sacaron una arma De 10 dólares En esta caja Vale 30 centavos Voy a abrir una A ver si tengo suerte Sale 30 centavos Como dije anteriormente Si suena la flauta Y sale algo bueno Genial Y si no No pasa absolutamente nada Por ejemplo Ahora me salió esta CZ de 7 centavos La baja una locura De verdad Pero si yo quiero Ahora vengo Y la retiro bien Vengo acá Y pongo Send A ver si tienen stock Me la mandarán Igual tendrá que poner detrás El link Bueno me la voy a mandar Fuera de video Pero es muy sencillo Conseguir una skin gratis En esta página Pasemos a la siguiente Siguiente página CSU Empire Tiene el enil En la descripción Y le va a estar dando Esta caja Esta página Bueno le va a estar dando Una caja gratis En esa caja Le va a salir una skin Y le va a dar Esa skin Unas monedas Una moneda Acá en esta página Equival de un dólar Bien Yo tengo 20 centavos Que es lo que me salió a mi En la caja De usar un código De una cuenta smurf Y apostar estas 20 monedas Acá Al que me sale La más complicada Que sería como Por así decirlo El verde Si sale Genial Multiplico por 14 Y si no sale Y bueno A llorar al campito Pero tiene bastante Posibilidad de salir Tira cada Cada 100 veces Lo tira 10 Más o menos Acá lo está diciendo Las últimas 100 tiradas Lo tira 8 veces O sea que un 10% Es bastante Que te salga Vamos a ver si tenemos Esa suerte A ver No creo que tengamos Tanta suerte Ay al lado No creía que tenía Tanta suerte Pero supongamos Usted tiene la suerte O apuestan de otra forma Ganan Miren acá A Withdraw Bien Miren acá En CCO Instant Si quieren algo de CCO Y ganan acá A precio Lowest Y acá por ejemplo La skin más barata Sale 26 monedas Ahora mismo 27, 26 Hay una banda Si ni pegan Tal vez les pueden conseguir Alguna Como había antes Una pegatina 011 Bien Pero bueno Esta página también Está muy buena Para conseguir skins Pasemos para la última página Que es como un bonus clip Última página CCO Insane Y miran Muchos que la conocerán Ah si no ¿Por qué pusiste esta página? Bueno yo puse esta página Ya que esta página No te da skin gratis Pero todo lo que vos deposites Te lo duplica Gente Bien Y eso es una locura ¿Qué página te duplica La skin que vos depositas? Supongamos que ustedes depositan Desde el link de la descripción Bien Desde que Van a duplicarle Todo lo que ustedes dan Lo único malo Que van a tener que jugarse Esa skin 15 veces Bien Pero lo que yo hago Por ejemplo Con esta voy a hacer Esta de 010 Lo que hacen muchos Es en el lucrar de este Jugar ahí Al porcentaje bajito Bien Por ejemplo A mi se me subió Automáticamente ahí se bajó Ah como es muy barata No me deja jugar Al 93% Pero si se depositan Por ejemplo Una de un dólar Lo va a dejar Pero por ejemplo Si juegan ahí Me hubiese salido igual Se me hubiese salido Pero si se juegan Al 0.01 Lo más probable Es que le ganen Bien Y después acá en el crash Si no también se pueden jugar Acá ponen 1.01 Y es muy raro Como ven los últimos Nunca explotó en el 1 clavado Así que es una forma Muy sencilla también De ganar skins Espero que les haya gustado El video Si les gustó me ayudó un montón Dejándole like Suscribiéndose al canal Si no están suscritos Dándole like Dejando un comentario Ustedes saben que tienen que hacer Así que nada Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós